Si a ti te gustan las máscaras de pestañas y traer pestañotas, o sea que se vean de verdad las pestañas como pestañas postizas de muñeca, este video es para ti porque te voy a enseñar mis máscaras de pestañas favoritas del momento que yo sé que te van a dejar pestañotas. Hola a todas, ¿cómo están? Yo soy Karel Quesada, espero que estén muy bien y vamos a empezar con este video. De hecho, esta es la segunda parte de un video que yo hice aproximadamente un año o hace un año y medio. Estas máscaras de pestañas que les recomendé en aquel tiempo para mí aún están vigentes, o sea aún son máscaras de pestañas que me gustan, que sigo utilizando y que sigo recomendando, entonces si quieren ver la parte 1, en los comentarios o en la caja de información les voy a dejar el link para que puedan verlo y esta sea como la continuación. Esto va a estar bueno, vamos a comenzar. Voy a comenzar con una de las máscaras de pestañas que últimamente he estado utilizando mucho, de hecho es la que traigo el día de hoy, pueden ver ustedes cómo se ve. Estoy hablando de la máscara de pestañas Millennial de la línea Living Colors, que es de la marca Pizangloss. Esta máscara de pestañas, la única desventaja que le veo es que solamente se encuentra ahorita en México. Esas máscaras de pestañas que te dan volumen y te dan longitud. Hacen que la pestaña se vea más larga, la peina muy bien, porque si se darán cuenta, el tipo de cepillo que tiene esta máscara de pestañas es un cepillo híbrido. Tiene fibras de nylon y de silicón. No sé si a ustedes les ha pasado, a mí si antes me pasaba mucho, que me gustaba mucho mezclar máscaras de pestañas. De repente sentía que unas me las separaba bien y que otras me dejaban más volumen y que ya junto, o sea, era una cosa fantástica. Justo es lo que siento que me pasa con esta máscara de pestañas, que por este material mezclado híbrido que tiene en el cepillo, me deja las pestañas impresionantes. A mí me gusta muchísimo. La desventaja que le veo a esta máscara de pestañas, aparte de que solo se encuentra en México, es que en la parte inferior, como yo tengo las pestañas largas, todo el tiempo están en contacto con la piel y a veces llega a tener un poquito de transferencia. Pero lo que yo hago es aplicar una máscara de pestañas que sea prueba de agua en la parte de abajo y ya con eso no le batallo y... La siguiente máscara de pestañas y que también se parece bastante en cuanto al empaque es esta de la marca IM. Esta es Mirada Seductora. Y yo sé que de esta marca y como que de esta misma línea, porque son empaques similares a muchísimas influencers, beauty bloggers, maquilladores, les gusta mucho la versión que es como color doradita. Una que es como... no creo que nombre tiene esa, pero sí la he probado. Me gusta mucho. Siento que es una máscara de pestañas que te deja muy peinaditas las pestañas, con un look muy natural. A mí me gusta sí que se vean bien peinaditas, larguitas, pero sí que tengan más volumen. O sea, como que sí las pestañas tengan un poco más de protagonismo y siento que esta es eso que le falta a la otra. Esta te alarga, te peina, te cepilla muy bien las pestañas, pero también las hace ver más poderosas, más potentes, más de muñeca, que a mí ya saben que eso es lo que me gusta. Esta no especifica ser a prueba de agua o resistente al agua, pero al ser una máscara de pestañas, pues con una fórmula muy mexicana, o sea, justo es de esas que te resiste súper bien la humedad, que te resiste bien el rizo, no te lo baja, no terminas toda manchada. Esta, fíjense que sí tiene muy buena resistencia, esta casi no me transfiere nada. Es muy económica, esta es súper económica y esta, el cepillo, es completamente de silicón. Este tipo de cepillos de silicón te peinan súper bonito las pestañas. Aparte tiene unas fibras súper, súper, súper chiquitas. Esta máscara de pestañas yo la utilizo desde que estoy en la universidad. O sea, esta era mi máscara de pestañas favorita en la universidad. De hecho, era la única que tenía y la que usaba. Una que ha sido un descubrimiento reciente y que incluso en la colaboración que hice con esta marca, venía en la cosmetiquera, es esta. Y obviamente ya saben de cuál estoy hablando. Estamos hablando de Ultra Lashes de Pink Up. Esta máscara de pestañas se lanzó al mercado aproximadamente hace un año, más o menos. No tiene mucho. Pink Up es una marca mexicana. A comparación de las últimas dos que les mostré, esta está un poquito más arriba en precio. Pero así como está más arriba en precio, yo siento que también está un poquito más arriba. En cuanto a la calidad del empaque, la presentación. Siento que Pink Up, dentro de las marcas mexicanas económicas, es de las que mejores calidades nos manejan en cuanto a ingredientes y en cuanto a presentación, calidad de producto, empaque, todo, todo. Esta máscara de pestañas sí es a prueba de agua. Esta sí resiste muy bien. A mí me aguanta muy bien la humedad, el sudor. Esta a mí me da bastante volumen y también las alarga. Pero siento que esta me da más volumen que nada. El cepillo es completamente de nylon. Este sí no es un cepillo de silicón, este sí es cepillo de nylon. Pero es como un reloj de arena. Ya que aprendes como a ir moviendo el cepillo e irlo pasando por todas tus pestañas y ahí acomodarle, te deja un efecto bien bien bonito. Esta marca colombiana de la que les voy a hablar, que seguramente ya saben de cuál estoy aquí hablando, es una de las marcas que desde que descubrí, desde que conocí, me impresionó mucho también por la calidad, por el precio y por cómo te deja. Y en esta ocasión les voy a recomendar esta que se llama Amor a Primera Vista. Esta máscara de pestañas también es a prueba de agua. Y lo que me gusta es que el cepillo, al ser tan finito, al ser tan delgadito, te deja las pestañas bien separaditas. Más que volumen, me deja longitud. Me deja una pestaña bien larguita, bien separada, no te baja el rizo. La tienen que aplicar rápido. Esta es de las máscaras de pestañas que son a prueba de agua, pero que secan rápido. No tienes como que tanta oportunidad de, ay, me voy a hacer un ojo y después me hago el otro y después otra capa acá y después otra capa acá. No, termina un ojo primero y después terminas el otro, porque en lo que estás haciendo, una capa acá, la capa de este lado ya se secó. Y cuando quieras regresar a trabajar sobre este ojo, ya no se va a poder, ya va a estar muy durita y ya no va a ser construible la máscara de pestañas. Ventajas, pues es que no nada más se encuentra en México, también en Colombia y no sé en qué otros lados ya se comercialice esta máscara de pestañas. Puedes encontrar en los supermercados, en los centros comerciales y eso lo hace como que de más fácil acceso. No tienes que irte como que a la tienda que está hasta no sé dónde en tu ciudad para conseguirla. No, se encuentra muy fácilmente. Y es de muy larga duración. O sea, sí, sí te dura bastante. Casi no me transfiere. Ojo, esta no me transfiere. Creo que esta no me transfiere en nada. O sea, esta sí se queda así bien, bien adherida a tu pestaña y no la mueves. Voy a pasar a dos de mis máscaras de pestañas de farmacia favoritas. Y yo creo que esta siguiente, amigas, yo, o sea, yo creo que ya las tengo hartas. Si ustedes han visto o me siguen en todas mis redes sociales, sabrán que estas se las he recomendado, bueno, hasta para menearle al té. Y estamos hablando de Lash Lift de Maybelline. Esta máscara de pestañas a mí me ha venido a revolucionar la vida. A mí me encanta esta máscara de pestañas. Ya tengo ahí muchos repuestos porque es una excelente máscara de pestañas. Te da volumen, te da longitud, es a prueba de agua. O sea, hace todo lo que te promete en el empaque. Es de esas máscaras de pestañas que dices, qué bonito haberte encontrado. La he utilizado para ir a eventos, para estar en casa, para salir, para grabar, para todo. Y realmente me resiste muy bien. Con esta me queda, o sea, amigas, amigas, con esta me aguanta súper bien el rizo. Eso sí, y súper importante, súper importante, tiene que ser a prueba de agua. Tiene que ser a prueba de agua. Y en general, mi recomendación es que si ustedes tienen una pestaña lásia, siempre utilicen las versiones a prueba de agua de las máscaras de pestañas de farmacia. Porque estas máscaras de pestañas no están formuladas específicamente para la pestaña latina, que es más lásia, que es más pesada. Y las que son a prueba de agua tienen como que esa resistencia y esas sí te aguantan bien el rizo. La ventaja que yo les veo a estas máscaras de pestañas es que son muy rápidas de aplicar a comparación, por ejemplo, de la Millennial de Pizangló, Mirada Seductora de I.M. Que aunque son máscaras de pestañas que sí puedes estar trabaja y trabaja y trabaja y metiéndole todas las capas que tú quieras, pues tardas un poquito más en tener un efecto así. Estas no, o sea, estas son de que tienes prisa, vas la primer capa, vas la segunda capa y ya estás lista y ya se secó, ya tienes la pestañota ahí intensa y todo. Eso a mí me encanta. O sea, eso es algo que a mí me gusta mucho y como que la ventaja que yo le veo mucho a estas máscaras de pestañas de farmacia. El cepillo de esta máscara de pestañas es como un relojcito de arena también. Tiene como una pequeña cinturita, pero no está tan marcado. O sea, es como que más disimulada la cinturita y eso hace que sea más fácil la aplicación. La que sigue es muy similar a la que les acabo de enseñar. Creo que esta no la he sacado tanto, no sé, pero para esos días en los que, digo, va a ser un chorro de calor, de verdad quiero que la pestaña me resista y rápido también. Es esta Lash Paradise de L'Oreal. Esta tiene también un cepillito como de nylon. Más allá de alargarme la pestaña, como que le doy un poquito más de volumen y me gusta mucho que también es muy rápida de aplicar. O sea, una, dos pasaditas y ya tienes la pestaña terminada. Esta siento que la utilizo mucho justo para esos días en los que quiero algo así potente, rápido, que me resista y vámonos. Pero sí yo tengo que comparar entre Lash Lift de Maybelline y Lash Paradise de L'Oreal. Yo creo que me quedo con Lash Lift de Maybelline. En marcas internacionales las pueden encontrar, yo creo que en absolutamente todas partes. Entonces no hay problema con estas. Y tengo dos recomendaciones extras. De estas dos ya tengo reseña de estas máscaras de pestañas. Entonces si quieren ver cómo se ven aplicadas les voy a dejar los links también en la parte de abajo. Tengo amor-odio con estas máscaras de pestañas. O sea, sí me gustan, pero no las amo. Tienen sus ventajas, pero no las usaría todos los días. Empezando por Sky High de Maybelline. Igual en su versión a prueba de agua. Esta máscara de pestañas, yo creo que de todas las que yo les enseñé y que les dije que son a prueba de agua, estas se las lleva de mandado a todas. O sea, Sky High de Maybelline es la máscara de pestañas más a prueba de agua que he visto. O sea, en todo. De gama alta, de gama económica y de farmacia. Estuve nadando en piscina, estuve en la playa, clima húmedo. Y esta cosa resistió. Lo que no me gusta es que es muy grumosa. Es una máscara de pestañas que te deja la pestaña así como que muy, muy, muy grumosa. Este es el cepillito. Es un cepillito ligeramente en forma de pino. Es de silicón y con unas pequeñas fibritas de silicón. Si tú vas a una boda, si tú eres la novia, si tú te vas a casar, o sea, si sabes que vas a ir a un lugar en donde vas a estar llorando y quieres traer la pestaña intacta, esta. Y la siguiente máscara de pestañas me gustó mucho, amigas. Es una máscara de pestañas que me gusta mucho y estoy hablando de Max Volume de la marca Wet n Wild. Y esta también es a prueba de agua. El problema aquí es que esta máscara de pestañas no me duró nada. La compré y que será como a los 15 días, 20 días ya se sentía seca. O sea, sí hice la cuenta, busqué el ticket de cuando la había comprado y no, o sea, no me duró casi nada y por eso. Pero te deja una pestaña súper bonita, con mucho volumen, te levanta el rizo, se ve larguita la pestaña. Está como en ese punto medio entre darte volumen y hacerlas ver largas. Está ahí en medio, pero está muy buena, está muy muy buena esta máscara de pestañas. El efecto es muy lindo, lo podrán ver ustedes en la reseña si es que la quieren ver ahí en el link. Pero el hecho de que me haya durado tan poquito, no sé, como que yo, no. Por mí no hay tanto problema porque igual tengo muchísimas máscaras de pestañas. No festejo cuando algo se me seca porque digo, ah, ya, bueno, ya, va, ahí tenía que salir. Esto fuera lo único que tengo. Y se me seca así de rápido, no. Sí me hubiera enojado y no. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. ¿Qué opinan? Se esperaban que les enseñara estas máscaras de pestañas. Si tú tienes una diferente, si tú crees que me puede gustar alguna de las que tú utilizas, por favor ponla en los comentarios. No olviden seguirme en todas las redes sociales. Estoy como Karel Quesada. Les mando un beso, un abrazo enorme y nos vemos en un siguiente video. Bye.